¡Muchas gracias a todos! ¡Excelente! ¡Buen juego! Nos acomodamos con la época de iniciar, por favor, uno de los porteros, en cualquier portería, bueno, en aquella que se ve para que salga mejor, juego limpio y fair play. Buenas tardes a todos, hoy nos encontramos en la inauguración de la final, más bien de la Liga Chicagüares, aquí estamos en el campo de fútbol del Carvalho, en el cual nos aceptaron el que entré a la fútbol, pero nuestra pasada iniciada, hay muchos intereses, un buen ejemplo de los participantes de los grupos de equipos, y bueno, es que no nos vamos a apoyar a todos nuestros proyectos, y por próximo, de cur tiempo que no les votemos, porque nosotros estamos en el campo de fútbol, sino que en el campo de fútbol, no hay quienes nos vienen porque, en ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Muchas gracias, muchas gracias, bebas. ¡Gracias!